Hola queridos amigos de YouTube, bienvenidos a otra Poképsula, yo soy Ashton y para este video voy a degustar estos dos dulces que volví a comprar, ahora son distintos, vean, ahí tenemos a Dark Rayaklesky, parece ser de que son de sabor uva y aquí hay un Pokémon, a ver ustedes díganme cuál es, quién es ese Pokémon y aquí ya saben, la tabla nutrimental, 44 kilocalorías y aquí vienen cosas en japonés que no entiendo y la fecha de caducidad en 2015 y por otro lado tenemos estos Pokés que busqué su nombre y parece que se llaman Pretzel, Pretzel de chocolate, voy a ponerlo en el título del video, ahí está Chespin, Harimarón, Pikachu, Fennekin, Foko y Furaki, Keromatsu creo que se llamaba en japonés vean, ahí está Malamar, Pacham, Meow, Pikachu, quién es ese Pokémon, díganme ustedes quién es y díganme quién es este de acá también aquí en los comentarios describan quiénes son esos Pokémon, ahí aquí igual, creo que este se llama Wirlix, que llama Frocky y Chespin fecha de caducidad, aquí más Pokémon, Fennekin y bueno, Pónkabu y más letras en japonés creo que no hay mucho que destacar, vamos a empezar abriendo este de acá, vamos a degustarlo a ver, vamos a ver cómo vienen parecen como parecen medicina y esto, a ver están buenos pero parecen tabletas de medicina vean la bolsa no vienen stickers ni nada gratis están buenos les pongo de calificación un 8 pero están muy polvosos, vean ahora vamos a abrir los Petzl que son Pokis más bien tienen forma de Pokis por la parte de acá lo abrimos y vean, una bolsa espero que venga adornada si de hecho si ven adornada, vean ahí se ve Pikachu las pokebolas más Pikachu les digo que los japoneses se esmeran en hacer productos de calidad hasta cuidan el más mínimo detalle que es la bolsa vamos a ver si contiene algo acá no, ya no contiene nada y vamos a degustar el Petzl o el Pokis les digo que esto tiene forma de Pokis y por cierto son de la marca Caballa nunca había escuchado de ella y estos son de la marca Lotte también ha habido otros sabores pero solo compré uno vamos a abrirlo aunque ni quisiera ni quisiera como se dice romper la bolsa porque está muy bonita ahí está ni quisiera romper la bolsa porque está muy bonita pero ya la rompí, vean como luces de bengala como los Pokis vamos a probarlo saben como a leche tan bueno voy a probar otro también como galleta a leche nada fuera de lo normal lo que cabe destacar en esto son los detalles que tienen los japoneses le pongo un 8 también también un 8 estuvieron buenos pero no excelentes ahora los dulces así que esperen pronto otro video de dulces porque todavía hay más y quiero probarlos todos y compartir la experiencia con ustedes espero que te haya gustado este video dale like y suscríbete cuídense que estén muy bien y suscríbete y suscríbete